¡Hola! ¿Qué tal? Estamos de nuevo en Quantum Society, vuestro canal de ciencia y tecnología. Hoy os vengo a hablar de ingeniería genética. Si puedes alterar los genes de un organismo, de cualquier célula viva, puedes básicamente alterar prácticamente todo. Y esto incluye alimentos, animales y, por tanto, personas. ¿A qué puede dar lugar esto? Bueno, pues lo veremos en el vídeo de hoy. ¿Cómo funciona la técnica CRISPR, que fue premio Nobel este pasado año? Así como cómo podemos alterar los alimentos, por qué se hace esto, qué consecuencias tiene y cómo lo podemos aplicar también en humanos para tener bebés a la carta y más y más y más. Y sobre todo esto va a abrir un debate incandescente, como las bombillas. ¡Vamos allá! En 2003, un grupo científico consiguió descifrar, digamos, algo así como nuestro mapa genético, ¿vale? Con nuestros 23 pares de cromosomas, con lo cual se dio lugar al nacimiento de una nueva era en la biología, que era la biología genética o ingeniería genética. Algo completamente renovador y que abriría las puertas a un nuevo mundo. En particular vamos a tratar la técnica CRISPR, que veremos que, bueno, fue descubierta prácticamente de casualidad. Y básicamente le llaman la técnica del corta-pega porque son algo así como tijeras genéticas. Es decir, tienes un gen, detectas dónde está, lo cortas, coges otro y lo pegas. Y, bueno, ¿cómo se descubrió esta técnica? La realidad es que fue completamente de casualidad. Lo que se estaba estudiando era cómo las bacterias tenían unas cadenas, ¿vale? De genes llamadas cadenas CRISPR, que podían, digamos, utilizar para vacunarse contra enfermedades víricas. De esta forma, mientras estaban estudiando cómo funcionaba con las bacterias, los científicos del equipo de Downer and Company se dieron cuenta de que se podían programar para cortar prácticamente cualquier cosa, cualquier tipo de gen. Y claro, esto llevó a un momento eureka en la época de la biología, ya que se abrían las puertas a lo más increíble que se podría llegar a hacer dentro del campo. Y es alterar cualquier organismo vivo, no solo el genoma humano. Básicamente se podrían crear nuevos seres. Increíble, ¿verdad? Jurassic World. Ojalá Frankenstein hubiese tenido esto. ¿Qué podemos hacer con estas técnicas? Vale, muy guay. En primer lugar, podemos conseguir fresas anticongelantes, ¿vale? O cualquier otra fruta o cualquier otro alimento que tú quieras anticongelante. ¿Cómo? Bueno, pues cogiendo genes de peces del Ártico, que están, digamos, diseñados para no congelarse ellos, puedes extraérselos y colocárselos a las fresas. Con lo cual evitas que se estropeen cuando vienen heladas. Y también en tu propio refrigerador. Bueno, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos la ventaja. También podemos conseguir fresas de colores, como esta que ves por aquí. Una fresa azul. Sí, existen. De hecho, puedes comprar las semillas en Amazon y comértelas en casa. No lo he probado. También se están probando tomates picantes. ¡Qué locura, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digamos que los tomates tienen una proteína que se encuentra también en los chiles, llamada, déjame que la lea, capsaicinoides. Capsaicinoides, pues digamos que se encuentra, es un gel que está incluido en los tomates, pero está inactivo. Eso quiere decir que si lo consigues activar de alguna manera, con la técnica CRISPR, puedes conseguir que el tomate se vuelva picante. Y bueno, a quien no le gusta la comida picante. También puedes conseguir fruta más dulce, de cualquier color. Plátanos más resistentes. Si no lo sabéis, los plátanos sufrieron una enfermedad que prácticamente iba a arrasar con la población mundial de plátanos. Y el hecho de conseguir plátanos transgénicos, digamos que permitió que esto no sucediera. También tenemos el caso de las manzanas Arctic, que son unas manzanas que, aunque las cortes, pueden mantenerse sin oxidarse y mantener la forma que tenían, básicamente. Y luego también tenemos papayas rainbow, que tienen unos colores muy peculiares, etcétera, etcétera, etcétera. Las oportunidades son infinitas. Podemos aplicarlo también a carne, a chuches o a cualquier tipo de alimento. Pero yo sé que lo que queréis es hablar de humanos. Vamos al Frankenstein, de los seres humanos. Pues sí, podemos conseguir bebés a la carta. Puede asustar esto, pero la realidad es que se hace en una clínica en California, Estados Unidos, donde te permiten escoger el sexo, el color de ojos, color de pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en primer lugar, bueno, digamos que la clínica fue bastante atacada por la opinión pública, en particular, bueno, también hay entrevistas en BBC, ¿no? El canal inglés y demás. Además, la pura realidad es que la clínica se defiende diciendo que, en primer lugar, en Estados Unidos la ley permite hacer esto, cosa que en España no, no se puede seleccionar, por ejemplo, el sexo de un ser vivo, pero en Estados Unidos sí. Aún así, la clínica también defiende que realmente la gente, normalmente los padres, acuden pidiendo soluciones clínicas a enfermedades hereditarias, como por ejemplo el virus del SIDA. Esto se ha conseguido. Pero, por otra parte, también dice que hay gente que va con fines puramente estéticos. A finales de noviembre de 2018, el científico He Jiankui presentaba el nacimiento de dos gemelas, bajo el pseudónimo de Lulu y Nana, que habían sido inoculadas en su fase embrionaria, digamos, una resistencia al virus del SIDA, para que su progenitor, su padre, no se lo transmitiese. Y funcionó. Pero claro, el rechazo fue unánime en la comunidad científica, porque daba miedo que pudiese suceder a raíz de ahí. ¿En qué se pudiese utilizar? Quizá de forma militar, para crear seres perfectos, una nueva era del nazismo. Digamos que al grupo científico en general del mundo no le gustó. Pero a algunos particulares sí. La investigación experimental no se ha detenido. Y la realidad es que sigue aumentando las pruebas genéticas en embriones humanos, desde Reino Unido, China, México, Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista sigue. Pero claro, la realidad es que todas estas evoluciones en la genética ya entran dentro del campo de la ética. Y habrá que pensar hasta qué punto la ciencia debe dar lugar a que la filosofía entre en juego y nos permita avanzar hacia un futuro mejor. Y no solo hacia uno con más tecnología. Dicho eso, espero que os haya encantado este vídeo. Que hayáis aprendido un montón de genética, como yo lo he hecho para hacer este vídeo. Y sobre todo, bueno, que os suscribáis para más. Que dejéis comentarios de si os ha gustado, que os gustaría ver. Y bueno, mucha más ciencia en Quantum Society. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.